Y también queremos saludar a Mariluz Botancur, candidata a Edith de Tonsaquillo, localidad número 13. De pronto así se escucha un poco mejor. Bueno, también presentamos un saludo a José Antonio Cartagena, candidato a Edith de la localidad 18, quien acompaña a la doctora Gloria Díaz al Consejo de Comunidad. Queremos saludar también a Jaime Cubillos, candidato.